Canela y Mujer Hombre tan serrano, que llevaba por bonita, corría de boca en boca, de Sevilla hasta Jerez. Canela del arma que tiene estudi, que va derramando sal y a congolí. Canelita de mi vida, canelita de mi amor, dime que si, vida mía, que me muero de pasión, canelita, ay de mi vida. Canelita de mi vida, canelita de mi vida. Ni se deja seducir, y arpe su detene, currí, llor y saurí, le vi llorando, dime ya que si. Canelita de mi vida, canelita de mi vida, dime que si, vida mía, que me muero de pasión, canelita, ay de mi vida. Dime que si, vida mía, que me muero de pasión, canelita, ay de mi vida.